Claro, Joaquín viene invitado a programas, por ejemplo, como en el carnaval, pero lo hemos visto la semana pasada en Hola Rafaela. Y allí hemos visto que Toni Camo, Toni Camo ha hecho de las suyas y estaba una mujer de bandera, una mujer guapísima, bueno, casi tan guapa como Marian, que la pobre, eso sí, bajo los efectos de la hipnosis, Marian. ¿No tuvieron ganas de matar a Toni Camo? No, 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 además me encanta. Ah, ¿te encanta? Me encanta, sí, sí, sí. ¿Cómo te encanta, como hombre o como profesional? A ver si aquí vamos a tener un disgusto. Como hombre y como profesional, claro. No importa. Bueno, la verdad es que es un enorme placer tenerlos con nosotros. Joaquín Pratt, además está de actualidad, porque en breve vuelves, Joaquín, con eso. Hazlo tú, porque a mí me encanta. ¿Cómo es? ¡Benerife, Canarias, Las Palmas, a jugar! ¡Eso fuerte aplauso para el maestro! Joaquín Pratt, efectivamente, abandonas tus noches de gala, porque vuelves de nuevo al Precio Justo. Un programa en donde se han repartido los mayores premios, es decir, llevar el récord, es decir, no sé... Dos récords, dos récords de Le Guinness, 43 millones de pesetas cada uno. 43 millones de pesetas. Y vamos a recordar que, bueno, es tan fácil como tener un poco de visión a la hora de comprar, ¿verdad? ¡Hombre, no! Me enteraste de las cosas. ¿Y en el amor? Suerte, mucha suerte. ¿Y es como en el amor, entonces, no? No, el amor hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Tú eres de aquellos que piensan que el que la sigue, la consigue. El amor hay que merecerlo. ¿Cómo te enamoraste de Marían? Cuéntanos. El amor hay que cuidarlo. Me enamoré en un avión, en el aire, como vino de los cielos, digo. Vamos a tomar tierra en el aeropuerto y me digo, ¿la tierra? ¿Dónde está la tierra? Y era tierra, claro. Y me volví, me encontré con esos ojos y ya está. ¿Y te sedujo así de entrada, Marían? No, no, no. No fue tan fácil. ¡Ah! O sea, que yo creo que se enamoró de ti porque fuiste la única mujer que no cayó rendida a sus pies de entrada, ¿no? Sería por eso, a lo mejor. Además, tú tenías conexiones con las islas. Estabas en las palmas, destinada, destacada, ¿cómo se llama eso, no? Es que yo era Zapata de Iberia. Entonces volaba por los aires siempre y... Una mujer de altura, desde luego que sí. Bueno, pues habrás tocado el cielo con ella. Joaquín Plath, muchísimas gracias por estar con nosotros disfrutando del carnaval de Tenerife. No, yo me quedaría contigo toda la noche. Vamos, contigo y con Marían y con Alejandra y Andrea y con Federico, que están todos aquí. Está ahí, sí, está. Bueno, porque tienen una familia maravillosa. Gracias por estar con nosotros. A ti, mira. Muy buenas noches. Feliz San Valentín y el aplauso de todo el público aquí. Y nos vemos en la radio. En la radio, apuntándonos cinco, Joaquín, en Radio Nacional de España. Y, bueno, hemos estado hablando del amor toda la noche. Justo es que volvamos al carnaval. Y en el carnaval, las murgas. Y en las murgas, las críticas. Una banda del tuerto. Se llaman Guachipanduzzi. Están en el carnaval desde 1990. Y este año le dan leña al mono, que es de goma. ¡Guachipanduzzi! ¡Gracias! 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 Dicen que besando es un campeón A las chicas las tiene locas Por su por otra tira pasión Y en Roberto cuando besa Te ha chucha de verdad Si te agachas a su lado Luego te arrepentirás Un beso de Diego Eso hay que robarlo Pues dicen que sientes Como un corrietazo Te puede dar un beso en la ceja En el cuello también en la oreja Diego, si tú me quieres dar uno La cara no te doy Tú te mereces el ayayayayay... El burlón Tu sabobre alma es gerente De la OCA y de esta fiesta No tiene ni puñetera idea que sabe a un toti del carnaval, su asesor es Diego Bento el macho, que antes es febrero, se iba tú, y ahora dice que es carnavalero, y hasta se disfraza el puñetero, pues ahora en la cancha un patú, tú no llevas la fiesta en la sangre, eres uno de tantos durantes, que viven a costar la altacruz, ordenadores, lo que compró para cambiar de margen a la organización, si pedo el cojo, y los de allí aún no saben usar la máquina de escribir. Para compasar traen profesores, pa' enseñar a tocar percusión, igual nos traen una shirigota, pa' enseñarnos a cantar mejor, y ya eso ya es lo único que faltaba, que nos quite nuestra identidad, bien o mal lo hacemos con cariño, los grupos de aquí tienen su estilo, que no diferencie a los demás, mi forma de ser nadie la cambia, aunque se empeñe una guaná, que está matando mi carnaval, val, 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 mi carnaval. ¡Sí, señor!